Esquizoid es una banda de thrash metal que nació en el 2004 en la capital, con Alejandro Bolaños en guitarra, Federico Peña en la voz y Johnny Rodríguez en la batería. Grabó su primer disco llamado Asylum en el 2005, con 7 temas originales. Después de grabado el disco, Esquizoid hizo varios conciertos para promocionar Asylum, con Rommel Rivera en el bajo como nuevo integrante. Propusimos un disco que fue nuestro primer álbum, llamado Asylum, que fue grabado y lanzado en el 2005. También varios conciertos en Managua relacionados a hacer tributos, como no teníamos en ese momento una carga fuerte de material original, hicimos muchos conciertos tributos a bandas clásicas del género thrash. Esquizoid está influenciada por el thrash clásico de los 80, con bandas como Megadeth, Testament, Metallica, entre muchas otras. También radica muy fuerte la influencia del metal clásico como Led Zeppelin y Black Sabbath. En el 2013 grabamos el segundo álbum, que se llama Liver, que significa hígado, y es un disco que se puede caracterizar por ser bien técnico y bien estridente y pesado. Esta vez, Esquizoid vuelve con más fuerza a los escenarios nicaragüenses. En el 2017, a mediados del año, que se titula Evil Incarnate, y es un disco que al grabarlo ya decidimos lanzar otra vez Esquizoid nuevamente de una manera formal y unir ya a todos los integrantes. Queremos llevarle al público nuestra experiencia en el tiempo. Después de muchos años ya de estar en este medio, queremos demostrar cómo se pueden hacer las cosas en Nicaragua y que nosotros estamos bien posicionados en lo que es el mismo estilo. Una de las metas futuras de la banda es promocionarse internacionalmente. Nuestro enfoque está principalmente fuera. Nuestra página de Facebook se ha enfocado y nuestras redes sociales se han enfocado en ese sistema. Tenemos todas las redes prácticamente están cubiertas por nuestra música y eso ha logrado que gente, digamos, de Europa haga reviews de la banda, de cómo musicalmente está hecha, den opiniones sobre el estilo. Han logrado ver que en Centroamérica como región se está haciendo buena música. Para Obus TV, Jacqueline Celedón.